He 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 I'm back 512-602.10 Hasta que se tranquen los pies Paliclo no ven, cuidado con la Sultran El que no pere lo sacan 512-602.10 Hasta que se tranquen los pies Paliclo no ven, cuidado con la Sultran Si te pones bruto te lo dan Si te pones bruto debo te lo dan BAM, tengo todos los palos dentro de la PAM BAM, le vamos a sacar la levadura y no eres PAM Y pillea, y pégate como un imán Canta plan, plim plan, chiquita cuál es tu plan Ese culo te aguanta como huracán Todo el mundo es pa' locuro y le parece acomodán Que lo malo que pase me lo ha chagán Y pide la sotela, toque la guardia, la pega a la esquina Su cara me dice que senda feliz y después de las dos se patina Saca la furia pelina, guardia la que ella domina Si el gato rompe y satina, va ralento en la piscina Guardia la duro, que ella se pega Si el gato rompe la calo pega Sácalame la noticia la ciega O pa' la venta tu chola despega 512602.10 Hasta que se tranquen los pies Mal y clonopin, cuidao con la Sultran El que no pere lo sacan 512602.10 Hasta que se tranquen los pies Mal y clonopin, cuidao con la Sultran Si te pones pronto te lo dan 1, 2, 1, 2 Probando Yo me estoy muriendo Pero voy a seguir matando El que no arriega un huevo No corona un pollo Yo no estoy en olla Yo sigo llenando el hoyo Pita la follo Fumando repollo Tu gallo te dejo sola, baby Yo te lo empollo Estás buena como la polla Y yo verde como tu pollo Si te cortas la película Yo le añado rollo 512602.10 Hasta que se tranquen los pies Mal y clonopin, cuidao con la Sultran El que no pere lo sacan 512602.10 Hasta que se tranquen los pies Mal y clonopin, cuidao con la Sultran Si te pones pronto te lo dan Lope Déjala correr Yo llevo casi 5 años sin decir na' Ya me toca hablar La primera vez que viene un villano A rescatar algo El pejareo Si Pero los reggaetones de ustedes lo que motivan es A mover las manos Reggaetón de pantomima La linda Manita Díselo nomás El innato Oye Nosotros somos Como David y Goliath Pero de reggaetón A mi se me mata una pistola, odio Con una piedra no me van a hacer na' Atentamente, Goliath Ha 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 Gracias.